Desde el 2016 estoy en un proceso judicial, inmerso en un proceso judicial, en un proceso como ese proceso de Kafka, ¿no? Ese proceso kafkiano que no se sabe muy bien cómo has ido a parar ahí, por simplemente contar lo que ya se habían contado en otros medios mucho más grandes. A ninguno de estos medios se les ha investigado, sin embargo, a los pequeños vloggers como yo, pues, se nos trata de esta manera, casi como si fuéramos, casi no, como si fuéramos delincuentes, llegándonos a pedir, como es mi caso, más de 40 años de prisión. 40 años, qué sé yo, de pronto, de prisión y muchos millones de euros. O sea, es una absoluta locura lo que quieren hacer. Además, en un proceso que es un proceso enorme con otras 10 personas. Y, bueno, ellos simplemente se creen que lo tienen ya todo bajo, como se dice, la sartén por el mango. Y está en manos de la gente, pues, hacer ver que todo eso por lo que nos quieren juzgar, pues, sigue estando ahí, sigue pasando. Y lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes todos los medios de coerción, ¿vale?, pues, es muy difícil que la gente se atreva a decir algo, porque cuando la gente se atreve a hablar, a levantar la boca, o bien la censuran o bien directamente la chafan, ¿sabes? Pues, a través de un proceso judicial, de los medios y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, incluso yendo matones, ¿eh?, o cualquier otro tipo de intimidación. Entonces, es una cosa que es dura y, bueno, es... Yo no debería estar aquí, pero yo no lo he elegido, ¿sabes? O sea, digamos que el caso me ha elegido a mí, o sea, simplemente por decidir un buen día y decir, oye, pues, yo quiero conocer esto de primera mano, quiero conocer a los protagonistas de todo ese caso, quiero conocerlos en persona, quiero ver lo que pasaba, ¿eh?, y ver, pues, como que se hace un torbellino, ¿no?, y te ves el vuelto directamente, en el mismo caso, te ves tú atrapado, ¿no? Pero, como os digo, es una completa locura, o sea, que lleguen a pedir a una persona 40 años de cárcel, cuando sabemos que por asesinar, pues, no te van a pedir más de 20, pues, es una barbaridad, ¿no? No, es que en esto, él lleva desde el 2016, o sea, es un proceso súper largo, un proceso que ya él lleva gastado muchísimo dinero en abogados, y él va por el tercer abogado, ¿no?, para que nos hagamos una idea, y, claro, esto es una cosa que desgasta, yo creo que tiene también esa intención, ¿no? Y, entonces, claro, es una situación que, hablando monetariamente, también le piden una fianza de 2,4 millones, que, por supuesto, no puede afrontar. Es una locura. Evidentemente, entonces, eso ni pensarlo, ¿no?, nosotros estamos pidiendo dinero para pagar al abogado, o sea, sería eso, ni de broma los 2,4 millones, o sea, es una cosa que, vamos, es un proceso que, como decía técnico kafkiano, no es posible que alguien se vea en una circunstancia así, solo por hablar, solo, en su caso, es un blogger, escribir también, ¿sabes? Es que tampoco, tampoco mucho, o sea, no puedo hablar del tema este porque está judicializado y demás y él tiene unas medidas cautelares, pero, vamos, que si vierais lo que tienen en su contra es una cosa que no tiene sentido, ¿no?, aparte de, bueno, de estar prescrito y demás, ¿no? Bueno, sí, muchas cosas. Entonces, eso, que lo que venimos a plantear es que, bueno, necesita esa ayuda, que, bueno, que también la gente tenga presente ese caso, ¿no?, porque ya sabes que con las glorias se olvidan las memorias y ellos juegan también mucho con nuestra memoria efímera. Entonces, bueno, pues, hay que tener, ¿sabes? Y ellos tienen una cosa, tienen una baza muy grande que son los medios de comunicación y por eso sacaron a estos señores de equipo de investigación que mandaron a mi casa.